La devolución del 5% del crédito fiscal por la acumulación de facturas de hasta 9 mil bolivianos permitirá una inyección de más de 800 millones de bolivianos. Diputados consideran el proyecto de ley este miércoles. El proyecto de ley establece la devolución del 5% a las personas naturales que declaren sus compras y tengan un ingreso promedio mensual igual o menor a 9 mil bolivianos. La devolución se realizará vía impuestos nacionales y el depósito se abonará a la cuenta bancaria personal. Esto no quiere decir que tenga un NIT, ni mucho menos. Simplemente que se registre en el Servicio de Impuestos Nacionales con sus datos personales y una vez que haga esto llena la declaración jurada, su formulario, donde están los números de la factura y con esto el Servicio de Impuestos Nacionales le va a hacer la devolución directamente en sus cuentas. El objetivo es llegar a las personas que por el nivel de ingresos no son imponibles del RCA IVA. Es decir que actualmente no requieren la factura por sus compras. Se estima que la recaudación tributaria por el reintegro en efectivo ascenderá a 807 millones de bolivianos por año. La recaudación tributaria ha caído en cerca de 40%. Entonces eso es un efecto que también genera cadena con las regiones, las gobernaciones, los municipios, las universidades. Si no se recae impuestos, las regiones no van a tener plata y eso ha ocasionado el gobierno del transitorio. El proyecto de ley será considerado por el plenario de diputados este miércoles. El presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara Baja estima que la ley podría estar en vigencia los primeros meses del próximo año. Un analista económico considera que será escaso el movimiento económico que generará la devolución del 5% del crédito fiscal. El proyecto de ley de régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado pretende generar una recaudación de 807 millones de bolivianos en favor del TGN, gobiernos autónomos municipales y universidades. El economista Alberto Bonadona afirma que esta recaudación para el Estado no es muy significativa. Esto quiere decir que la medida afecta muy poco al Estado porque ya de hecho podrían haber eliminado el RCE IVA y el Estado no perder gran cosa. Porque en el conjunto de los impuestos que recauda el Estado no es un impuesto que sea significativo. Para ser beneficiarios del reintegro, las personas naturales alcanzadas deberán inscribirse en este régimen ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Hay gente que sí se va a beneficiar, pero de nuevo no es una cuestión que uno podría decir, bueno, qué gran medida, ¿no? Es una medida pequeña, sí, importante para cierto sector de la población, pero no tiene gran trascendencia. El gobierno espera que con el pago del bono contra el hambre, el aguinaldo y además de este tipo de medidas, exista un mayor movimiento económico que repercutirá en el sistema.